Yo no sé cómo será si el penco llega a ganar porque quedó demostrado que ese hombre no puede hablar me imagino que Danilo su ventriloco será y que tendrá que ponerle una mano por detrás ay, ay, una mano por detrás ay, ay, una mano por detrás su primer discurso es la toma de posesión será serio ver al jefe buscando la conexión designarán a Felucho, el traje levantará para que Danilo ponga una mano por detrás ay, ay, una mano por detrás ay, ay, una mano por detrás las naciones unidas un problema grande habrá si llegara presidente y al penco le toque hablar en todas partes del mundo la gente se gozará cuando al títere le pongan una mano por detrás ay, ay, una mano por detrás ay, ay, una mano por detrás será una cosa graciosa cuando todo el mundo vea un títere presidente dando un discurso en la OEA serán días de sufrimiento los que el muñeco tendrá diciendo tantos discursos con la mano por detrás ay, ay, con la mano por detrás ay, ay, una mano por detrás la cosa será bien fea si van al pueblo africano y que al jefe del muñeco se le cansará la mano es seguro que un gran jefe el sustituto será y al títere presidente le pondrán la mano atrás ay, ay, le pondrán la mano atrás ay, ay, le pondrán la mano atrás ahí terminará la historia de un títere presidente y había que manipularlo para que hablara la gente hay que ver si al final quiere cambiar la constitución y si es que quedó con gusto de buscar la reelección ay, ay, con la mano por detrás 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 Gracias. Gracias. Gracias.